¿Qué tal mi gente linda de Cono y mis redes sociales? Los saluda su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de YouTube Viajando con Marcos y sus estrellas ¿Y qué creen? Pues ya me encuentro aquí en lo que viene siendo el centro de Veracruz Uno de los puertos donde según íbamos a venir a lo que eran los 100 años de carnaval Ya sabían que ya estaban hasta el 29 de junio Había funcionado todo de maravillas Pero llegó lo que viene este huracán llamado Franklin La teoría 1 Scala Sharfing Simpson Y desgraciadamente pues ha suspendido Yo desde ayer domingo 30 de junio Pues ya que iba llegando a la terminal Pues que me dicen ¿Sabes qué? Y por notificaciones de lo que es la presidencia municipal de Veracruz Se suspende el carnaval Como pueden ver automáticamente la gente pues estamos Pues está lloviendo totalmente y así estamos Como pueden ver por acá pues así están los carros alegóricos en espera de indicaciones Ya que según se iba a recorrer para el siguiente día El día de hoy que es primero lunes 1 de junio del 2024 Pues miren no se quitan las lluvias y se esperan unas fuentes ráfagas que van a entrar en 3 horas Vamos a ver que hay a ver si podemos encontrar a alguien por aquí Y pues vamos a seguir el recorrido Pero sin más trábulos con esto comenzamos Bueno como podemos ver aquí ya están pues los carros alegóricos varados Aquí pues podemos ver que pues la lluvia Está el chipichipi pero está pues con toda la actitud que dicen que realmente no saben qué hacer La gente hay mucho turismo que estaba también varado Tenía ganas de ver estos 100 años El día de ayer domingo 30 de junio Pues se iba a hacer este gran desfile Por todo lo que era el malecón Pero miren aquí están ahorita vamos a ir a donde se van a presentar los artistas Y pues van a ver que esto ya están los números Miren aquí tenían los números Los que iban a ir en los carros Esperemos que se compongan Miren los turistas Si ahí vienen solamente vienen a pues a ver como estaban los carros A ver que pasa vamos para un ratito Vamos a adelantarnos Y ahorita regresamos Mira la cara de tristeza de la gente Si buenos días Es un placer estar aquí con Marcos Con Marcos de youtuber ¿De dónde son Marcos? De la ciudad de México patróncito Del DF De la ciudad del desmadre Bueno estamos aquí en Veracruz donde están los carros Porque yo puse un sonido en un carro alegórico de lo más top Mi nombre es Daniel Herrera Soy el director general de María Roja el espectáculo de Veracruz Con 40 años dignamente representando al carnaval aquí Y representando a Veracruz a nivel nacional Desafortunadamente ese año ya no pudimos salir Salir Porque lo hacemos con mucho esfuerzo Mucho sacrificio Con todo el amor y el corazón del mundo Pero desafortunadamente no salimos Porque ahora lo que prevalece es que quieren 120 mil pesos Porque saqué yo mi carro Yo soy una persona comerciante No tengo tal cantidad Y si la tuviera tampoco lo daría ¿Por qué? Porque no puedo enriquecer a los ricos Si los ricos no tienen sentimientos No tienen principio No tienen calidad humana Estamos tristes porque mis hijos desde los 3 años Empezaron a salir aquí en el carnaval Si ellos son músicos Ellos me ayudaron a construir mis carros alegóricos Si siempre hemos presentado espectáculos dignos Con penachos espectaculares Con efecto de luces especiales Hemos dado todo como veracruzano Si para que se realce el carnaval Y el puerto de la cruz Y tristemente este año no salimos Porque no tenemos 120 mil pesos para pagar Que es lo que me pidieron en el comité de carnaval Y pues venimos y seguiremos participando Hasta que Dios nos lo permita Porque nacimos aquí Yo soy nativo del puerto de Veracruz Nací el primero de abril del 55 a la una de la tarde Aquí en Landéur y Coos Y Esteban Morales Si Donde Azueta Corrió a los americanos cuando nos quisieron invadir Soy más veracruzano e histórico que mucha gente ¿Qué puedo hacer? Solo Dios Podrá ayudarme Porque estas personas no tienen sentido común No tienen sensibilidad humana No nos comprenden a los verdaderos veracruzanos Yo llevo 40 años haciendo el carnaval 40 años llevo participando Y Mis hijos desde los 3 años salieron conmigo en la batucada ¿Si? Hasta 30 años Y seguimos trabajando por Veracruz Entonces, perdón, entonces quiere decir que Cada carro alegórico tiene un costo para salir al carnaval No es de que uno quiera y disponga y diga ¿Sabes qué? Vamos a celebrarlo Si no, si hay una tarifa para pagarle Que tienes que pagarle al gobierno Para poder ¿Cuánto oscila cada carro más o menos? Pues a mí lo que me pidieron fue 120 mil pesos Para poder tener acceso ¿Pero en qué consistía su 120 mil pesos? ¿Solamente tener el acceso? ¿Usted tenía que meter a los artistas o a la gente que llevara arriba? ¿O ellos les daban esa facilidad? No, no, no Los artistas y toda la gente Y la orquesta es de marea roja Sí, nosotros lo aportamos Es el único carro que lleva dos sistemas lineales Un sistema lineal adelante para la orquesta Y para atrás un sistema para la comparsa Pero que a mí me den algo No A mí, cuando yo les pedí ayuda Me dijeron que sí Yo lo único que les pedí es que me ayudaran con unas tablas Y nunca me ayudaron con las tablas Nos trajeron dando vuelta y vuelta A esa gente que le dicen mala Yo no los conozco Pero quién sabe cómo se enteraron Y esa gente que ustedes le dicen mala Yo le digo que es buena Porque ellos vieron mi frustración Mi desesperación Ni la necesidad Porque no tenía ni paraguas Y no tenía ni para los uniformes Y me vieron, me dijeron ¿Qué tienes marea? Ya le dije lo que prevalecía Y yo se los digo Que Dios los bendiga Porque esa gente no es mala Es más buena Que mucha gente que da la cara creyéndose buena No, me ayudaron Porque dice María Roja debe salir en el carnaval Porque María Roja hace falta Tú eres un show Yo me quedé pávido Cuando se presentaron ante mí Porque yo desconocía Qué tipo de persona eran Y me dijeron ¿Qué necesitas? Y ellos me apoyaron Y gracias a esa gente Salí en el carnaval Sí ¿Qué voy a hacer? No me voy a oponer con el gobierno Pero las inclemencias Los imponderables Los pone Dios Y nada más hay una cosa Con Dios no puede nadie Y Dios es justo Él sabe por qué está haciendo Lo que prevalece hoy día ¿Qué puedo decir yo? Yo con el gobierno No quiero saber nada Pero sí les digo una cosa Soy más veracruzano Que todos los del cuerpo edilicio Que de la alcaldesa Y sus asesores Soy veracruzano 100% Y me siento orgulloso de serlo Y seguiré aquí Venga uno y otro y otro alcalde María Roja y Daliera Herrera Nunca van a flaquear Nunca van a quebrantar Ese amor que tenemos Por el puerto de Veracruz Muchas gracias Como podemos ver Ahí están los carros alegóricos Esperando De según Ahorita con lo que me han dicho La bandita Es de que Pues va a seguir esto Por lo del huracán Y pues dependiendo De lo que De las indicaciones El clima y todo Pues mañana Estamos hablando Dos de junio Martes dos de junio Se va a hacer Dos Dos eventos Pero miren Todos los carros Dicen que aunque Estuviera lloviznando Así como está ahorita Que no van a sacar Los carros Por el simple hecho De que trae mucho dinero Arriba cada uno De los carros Sonidos Todo esto Y pues no van a arriesgar Todo lo que es el dinero Por una terquedad De pues del palacio municipal No sé quién sea La verdad Estamos viendo Pero mira Todo lo que son Los aparatos Pues si Ni a chochos Yo también lo haría No Y pues vamos a seguir viendo Otros rinconcitos Aquí vemos más De los carros alegóricos Dicen Ahorita estoy viendo Que ya acaba De picar tierra El huracán Pues esperan Que si Dios quiere Hacer esto Van a hacer Tres carnavales Para compensar En el día Domingo 30 de junio 2024 Miren los carros Y si como dicen Muchos Ellos les dicen Que si hubo un poquito Más que hay que hacer El carnaval Pero dicen ellos Que no lo van a hacer Por el simple hecho De que traen Como pueden ver En la parte de atrás Donde están todas Las lonas azules Es donde está Todo el dinero Literalmente De los sonidos Del sonido Y si ellos Lo echan a andar Pues son Sumas millonarias De lo que se estaría Haciendo Pues vamos a ver En otro lugarcito más Para recapitular Este hecho El día de hoy Aquí En el puerto De Veracruz Pues vamos a otro Lugarcito Donde la verdad También Todos Todos los vendedores Se quejan Bueno También dicen Que es Por Dios Que mandó A este Huracán Pero ya no tienen Ventas Mira Ahorita está llovinando Ahorita ya Gracias a Dios Ya bajó De llover Pero mira Todos los puestos Realmente las personas Que están ahí Son los que venden Pero no vemos En las calles Nadie Ya muchos Mejor se echaron A correr Porque iba a pegar Más fuerte el huracán Y pues no Pero Pues miren Pobre gente Pobre Gente que vive De la economía Aquí no hay Ni una alma Entonces esperemos En Dios Que en primera Pues no pase nada Que si ya La pique pique Pero pues Vamos a seguir viendo Otros lugaritos más De aquí De Veracruz Como podemos ver Ya se abrió El cielo Y pues gracias a Dios Otra vez vuelve A la normalidad Esperemos que Pues Ya se normalice Esto aquí En mi hermoso Veracruz Y si es así En unas horas más Pues veremos Ahora sí El Carnaval Como ven Y empieza el turismo A salir Miren Ya se ve vida La verdad Saludos a toda mi gente Veracruzana Y pues que realmente Si Haga muchas ventas Y pues que también Salga a consumir Donde vemos hasta allá Hasta allá Hasta allá Es donde iban a ser Los conciertos Y para no correr riesgos Que el de ayer Se canceló Pues ahorita Lo van a hacer Uno a las nueve Y el otro a las once Son dos horas De diferencia Y pues mira Aquí estamos Enseñándoles Mira el señor Ya sale el jefe A vender Aquí hace un año Si se acuerdan Había un cuate Que se aventó Por una moneda De 10 pesos Yo pensé Que era choro Y resulta Que si se avientan Y pues La traen Entonces Fíjense Ya aquí Se está abriendo Todavía les falta Pero miren Esta posta Estos son los muchachitos Que pues se avintan Pueden meter una moneda De a 5 De a 10 Las puedes marcar Mira Y entonces Aquí es donde ellos Pues se ganan la lana Ya también querían Pues venirse Ellos que se abriera La verdad El cielo Miren Ven en tanto Mira Esto Y tanto Aquí Él le va a aventar Una moneda Este compita Nada más Síguense Lo que va a hacer Esta mi carnal Ahorita Vientan una moneda A ver si la hacen Hace un año Si o no carnal Ellos se avintan Una monedita La que quieran Mira Ahí va Ahí va Chequen Aquí Ahí está Él está diciendo Que moneda Mira Ahí avinta Mira Y ahí va Ahí va En chinga Y de nada más Oye Ayer también Perdió aquel El suyo Mira Y la sacó Ahí viene Ahí viene Ya la perdiste Ahí quédate No, no Ahí la trae La trae Está cotarreando Compa Ahí va Ahí viene Ahí viene Ahí viene Esa es parte Del show Mira Y ahí va Ya la agarró Y ahí va Y esto es lo que ganan Y le das una moneda Mira Es parte del show Ya la llevan Ahí Ya la van A entregar Con el jefe Y ya Eso es lo que Y luego a mí Hace un año Se aventaron Allá donde está Y de ahí se aventaron Y miren Ahí viene Ahí viene Mi compita Y a otra Se la va Fíjense lo que Ahí viene Vámonos Pitinglis Mira Oye Bueno La perdí No Ya Ya Tienes como Tienes monedas Si no las agarran Neto En buena onda Si ¿Están choreando o qué? Si No llegó el bueno Dicen que no Si la perdió El compa Pero hace un año Que vine Para grabar otro video Pues si El cuate Que se aventaba Se aventó Desde ahí arriba Y ya Y pero ahorita Si se le perdió Pero yo creo que Por el huracán O algo El agua Está muy rebotada Pero pues miren Les muestro un poquito Ese barco Ahí es el que transporta El agua La sal Todo lo que es Y lo llevan Y vamos a seguir Viendo Pues ya la verdad Me siento muy padre Por el simple hecho De que ya se abrió el cielo Mira hasta la gente Ya en el turismo Tomando fotografías Tomándose la foto Y pues vamos a seguir Mira Están hasta pisteando Acá de este lado Pues vamos a seguir Vamos a seguir Con este recuento Aquí De este paso Del huracán Aquí de este lado Bendito Dios Que ya abrió el cielo Ya hay más turismo Ya como pueden ver Aunque desgraciadamente Me dijeron Que estos conciertos Pues ya se los van a llevar Para el World Trade Center Ya no quieren correr riesgos El día de ayer El concierto pues Que hubieron que cancelarlo O sea En varias publicaciones Y el día de hoy Y el día de hoy Vuelven a retomarlo Entonces pues ahorita Vamos a ir un poquito Más adelante Para que ven Aquí están mis compitas Ya bien emocionados Porque ellos Se avintan Un clavadito Por unas monedas Y pues te la regresan Y así ganan la vida Otra nos vemos Miren como podemos ver Como les decía Y me dijeron La gente del carnaval Pues ya no quieren correr riesgos Y pues mira Hasta el patrocinador oficial La corona Se está llevando todo Hieleras Mesas Sillas Todo porque Se van a instalar En el World Trade Center Donde ahí va a ser Los demás conciertos Ya que como no se sabe Si va a seguir la lluvia Es que ahorita Gracias a Dios Ya se abrió Y ya Como ya se abrió Automáticamente Se va a llevar el carnaval De norte a sur De donde estamos nosotros De donde está aquí Mi dedo Hacia allá Va a ser ahora El desfile Entonces pues ya La gente ya salió Ya salió a cotorrear Y pues Le vamos a llevar todos por nosotros Miren las vallas Todo lo que habían montado aquí Durante días Pues el día de hoy Pues primero Lunes Primero de junio Pues se están llevando todos Al World Trade Center Donde en un ratito más Miren Toda la Las bocinas El audio Pues se lo están llevando Aquí son Mira Vámonos Lo están Viendo Y se los van a llevar Para el World Trade Center Vamos a ver más Un poquito más Detrás de cámaras Que se está llevando a cabo Gracias a Dios Ya picó Este El huracán Y pues ya Ya hay más turismo Vámonos Ya estamos más cerquitas De lo que iba a ser El escenario Donde se fue a presentar hoy Carnos Vives Y la salsa Mira Tornillito Que para ti Todos estos lugares Van a ser movidos Para el World Trade Center Y ahí está toda la artillería Ya están todos Sacados de onda Porque pues El huracán Estuvo cabrón ¿O no carnal? ¿Qué tal? ¿Pensás que se iba a picar aquí? ¿O qué? ¿No? No Órale ¿Tú qué te dedicas? ¿Cargas aquí? Estoy encargado de la valla De la valla de allá Entonces Se la van a llevar, ¿no? Sí ya ¿A dónde? ¿Al World Trade Center? Sí, allá Van para allá Se movieron las fechas Días Ha sido algún mensajito ¿Qué le quieres decir A toda la banda? Tú representa A todos los pinches Veracruzanos A ver qué uno No No Gracias a Dios que no Pasó a mayores Este Pues vamos a pasar Por este lado Miren Para que vean Hasta aquí Llegaban las vallas Y allá de aquí Era otro lugar Y pues aquí está Toda la bandota ¿Se puede pasar carnal? Mira Toda la bandota Puro Veracruz Bello ¿Todos son de Veracruz? No ¿No? ¿De dónde son? De allá ¿De la ciudad? ¿De qué parte? ¿De qué alcaldía? Dentro De la ciudad Chale Ya está el niñero aquí Mi carnal Saludos Un saludito que quieras mandar ¿De dónde estás? ¿Cuál es tu chamba? ¿Cuál es tu chamba? Ah huevos Bueno Pues vámonos por acá Vamos acá con los Carnalazos Que chido ver a Iztapalapa Por acá Yo también soy de allá Cuidado con las pinches carteras Porque ahorita nos van a tomar A huevo Y pues vamos a ver Miren Todo esto Están desmantelando Aquí estaba El sonido El audio Todo Y ahorita pues Ya prácticamente Está afuera Aquí Pues son los VIP Miren Aquí son las Las filas Que podíamos ver Iban a estar por fila Y todo esto Para estar en los conciertos Por aquí podía correr El artista Gracias a Dios Que no se llevaron Que no pegó El huracán Por acá Pero pues miren Estamos con toda la actitud Carnal ¿Cómo estás? Aquí te dedicas ¿Cuál es? ¿En qué día estás hermano? En el petróleo mexicano Nos venimos desde el sábado Al carnaval Pero desafortunadamente por Ah eres turista Ah por el clima A hue Ni modo Pero desde ¿Qué día estás aquí? Desde el sábado ¿Y qué? Entonces sí viste algunos conciertos ¿No? También estás el del sabadito ¿No? Porque el domingo se suspendió ¿No? Así es ¿El sábado quién estuvo? Vamos a ver a los artistas A Lissing ¿Qué tal el pinche Winsing? A todos ¿Sí? ¿Chingón? ¿O le hace falta Este Winsing y Yandel? El Yandel ¿No? Le falta Le falta el otro A huevo Bueno Estuvo bueno ¿De qué parte nos visitas? Costa Rica para el club Ah cerquita de aquí ¿Y si pensabas que iba a pegar el huracán? No la neta no No a huevo Ustedes Que chido un mensajito Que le quieras Me decía toda la gente Nos vemos el próximo año A ver qué tal Ya no va a ser lo chingón Porque hoy eran 100 años ¿No? Y fíjate 20 años Lo despedorró La naturaleza ¿No? Bueno Un mensajito carnal Ah pues ahora sí Saludos a toda la gente bonita De México Y en especial Del estado de Veracruz Y ¿Vamos a ir al rato Al World Trade Center? Vamos a ir al rato A la salsita ¿No? Vamos a estar por ahí ¿Quién va a estar? Carlos vive ¿No? Y después sigue ¿Cómo se llama? Este Los tres de la salsa ¿No? Algo así ¿No? La salsa La salsa Bueno pues vamos así como ustedes Vamos a subirnos por acá Vamos desde atrás de cámaras Gracias carnal Pues miren vamos a ver Por aquí es donde coronaron a Yuri También acuérdense Aquí estuvo Yuri coronándose Aquí estuvieron todo Todo esto del ambiente Y miren Ahorita ya no hay nada Ahorita toda mi gente chula De Veracruz Pues están poniéndose las pilas Para pues sacar todo esto Y irnos a World Trade Center Miren Gracias a Dios que no No pasó a mayores Pero Pues Aquí está Esto la luz Es todo lo que tardaron Yo creo que semanas ¿No? Una semanita en montar todo esto ¿Verdad? Diez días Diez días Y valió madre Nada más que estuvieron ¿Qué? ¿Para tres? ¿Qué? ¿Tres eventos? El del Yuri La coronación Este El de Winsill Y el de Ricky Martin Y Ricky Martin Fíjate Ese cabrón Antes dice a Puerto Rico Saludos ahí a Ricky Martin Pues se fue Mira Allá por lo regular Son puros VIP Allá es Los presidentes Presente municipal La gente Y de aquí Pues ya son los que Más o menos Aquí pagan carnal En estos pagan ahí Todo Pero pues es que hay muchos que Aquí tienes que dar un varo Pero miren Aquí les cuento más Y pues vamos a seguir viendo Todo esto Ya gracias a Dios Ya se quitó Ya toda la gente En chinga Anda aquí Desplegándose Y pues nos vemos Un ratito más Bueno pues seguimos Aquí en el rezago Aquí donde estaban Haciéndolos Lo que es el audio Lo que es todo esto Ya saben si han llegado Hasta este momento Suscríbanse Denle a la campanita Y sigamos disfrutando La verdad Gracias señor Por abrir Estos Este cielo Para los veracruzanos Y como dicen Los veracruzanos Cuando dices Veracruz Veracruzanos Dicen A huevo Y pues vamos a seguir viendo Otros lugares más Vamos a ir al mar Y pues vamos a estar viendo Que a ver si es cierto Nos vamos a estar al rato A las 6 de la tarde Vamos a estar en el carnaval En el primero Porque imagina Se van a hacer dos Uno en la mañana Y otro en la tarde Nos vemos un ratito Pues aquí ya siguen Aquí dice que las sillas VIP ya valieron madres Como ven Ya ahorita Están metiendo todos A los camiones Y ya la verdad Todos están en movimiento Gracias a Dios Que ya Tocó Tierra Este bendito huracán Y pero pues ni modo Ya valió madres Porque no vamos a poder ver aquí A los demás elencos Carlos vive Se iba a presentar El día de hoy Y pues al rato Nos vamos a lo de la salsa Vamos acá Acá están los baños Si o no carnal Así es Aquí no hay acceso Por acá verdad Que no es que ir a hacer ya Órale Pues vámonos Vámonos Miren aquí el baño Para que puedan entrar A lavandita Hay un chingo de movilidad Aquí Por el simple hecho De que Pues ya no está haciendo nada Mira Parques y jardines Andan en chinga Porque tienen que limpiar todo Y movilizar todo Eh Pues fíjense Bueno pues aquí vemos Todo lo que era El lugar donde iba a estar Guisir y Yandel Ya se llevan lo que son Las sillas Ya se van a mover este camión Ya va a empezar a llover No puede ser Que vaya a empezar a llover Pues vamos a otro rinconcito más Pues gracias por darme la oportunidad De grabar El detrás de cámaras Donde encuentran los artistas Y como Se relajan antes del espectáculo Gracias Vámonos Humedecer acá Ya está oscuro Ya está lloviendo bastante Y pues vamos a ver Ya valió gorro el carnaval Pues vámonos Porque esto ya estamos En el mero mar Vámonos No como podemos ver Pues ni modo Está lloviendo Está el cielo negro Y pues Esperemos en Dios Que otra vez no empieza a llover tan fuerte Se está empezando A levantar el mar Miren como chequen Esperemos que otra vez Se vuelva a limpiar esto Como ven Pues hemos llegado Si han llegado hasta este momento Suscríbanse Denle a la campanita Y sigamos viendo Esta recapitulación ¿Por qué no se hizo el carnaval? Miren Como está azotando Este huracán aquí En lo que es el Golfo de México Y pues vamos a seguirle A ver que encontramos Vámonos Lo que me dicen las autoridades Es que ahí va también Otro de los barcos Que van a ir por otro barco Que se quedó varado Y pues esperemos en Dios Que no pase a mayores Pero ahí van Ahí va en chinga Esta es como las gruas Que les decía Y pues ya estamos en el En los límites Del Golfo de México Miren Ahí va para allá Ahí va en chinga Esperemos en Dios Que esté bien Y pues ya fue otra Hace ratito Y otra va esta en chinga En un ratito regresamos A ver que pasa Vamos a esperar Que lleguen Pues miren Aquí estamos Aquí casi al límite Del Golfo de México Vemos a la vanita Que está pescando Y pues aquí Ya es lo último Lo último De aquí de Veracruz Para que ya estemos Por agua Por agua Como ven Que tal mi gente Espero que hayan llegado Al final de mi canal Ya saben Suscríbanse Denle like a la campanita Y gracias a Dios Que ya Picó Este huracán Y pues ya no Va a pasar a mayores Esperemos en el próximo video Que si les pueda hacer El video Que vamos a estar En la noche Con Carlos Vives Y posteriormente Vamos a estar En el carnaval Y si no me parece Que están amenazando Que mañana 2 de junio Que vendría siendo el martes Pues se va a llevar a cabo Dos desfiles Esperemos que ya se abra Como pueden ver Otra vez Se está oscureciendo todo Aquí vemos a mis carnales Que están Echándole con el lacito Y pues ya saben Nos vemos en otros días más O mejor en unas horas más En otro video Aquí En el puerto de Veracruz Se espera su amigo Marco Antonio Vázquez Del canal de YouTube Viajando con Marcos Es Estrellas Adiós Adiós